Con el total acatamiento de las medidas sanitarias y de distanciamiento, la Dirección de Tránsito de Benito Juárez atiende hasta 200 personas por día. En las instalaciones de la dependencia quienes acuden a realizar diversos trámites. El trámite más solicitado es la emisión de la licencia de conducir, ya sea por primera vez o renovación. Además, otros como permisos de conducir, permisos de carga, permisos para circular sin placa y pago de multas. Jesús Ángel Salas Cruz, encargado del despacho de la Dirección de Tránsito, dijo que al igual que en las demás dependencias municipales se ha llevado a cabo desde el inicio de la pandemia diversos protocolos y medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contagio como son la sana distancia, uso de cubrebocas y guantes, así como reducir el personal administrativo y operativo presencial al 50% con rotaciones.